El asesino muere al final En la película de terror Las putas mueren primero Las putas Soy el favorito Porque cuando yo rapeo te cojo el micro Chico, tú ya vas a pique Y yo soy el favorito de todos Como en vaca haciendo de speaker En vaca la chanca va llevando El nivel de swag yo creo que está destrozando Por eso que yo soy rapero Soy igual que tú Soy el campeón y soy el misionero Me cagan cuando se escribe en el free Pero como no se aprendieron de ti Yo hago rap Y no lo hago por moda Cada vez que tiro punchline siempre sueno bombas Que yo me las escribo no me jodas Que no me viste coliseos y me las escribo Te clavo todas Yo estoy en la zona Me vas a hablar de calle Y mi estilo se apisona Si no me habla de calle O no me habla de droga Tienes menos sangre que la mochila de Dora la Exploradora Vaya puta violación Que está escrita Yo no escribo nada hermano Te contesto a tu calle Retrasado Tienes menos calle Que un ministro de Ciudadanos ¡No! ¡Muy bien! Espero que tengas más suerte El año que viene Este está muerto Soy separatista Porque separaré tu cráneo Del resto de su cuerpo ¡Ya segundos! Te por seguro que reviento Tú separarás las sílabas Yo El cráneo de tu cuerpo Y esto es un ácido Tulfúrigueo ¡Zaz! ¡Zaz! Y llega hasta el techo Eso es una cara O es un dibujo mal hecho ¡No! En serio Yo tengo un destecho Te lo puedo decir ¿Eso es una cara O es un puce mal hecho? Que tus rimas hoy son malas Y yo demuestro que en el rap Soy buen contrincante A tu mamá la quise llevar A un restaurante Pero lamentablemente La tuve que visitar con una pala Porque la tuve que desenterrar Estoy respiro en la vela Yo me levanté a tu mamá Con una buena táctica Fue una noche hermosa Y me sopló la vela Para hacerla más romántica ¡No me acotaste con mi vieja Que no está A tu mamá me la acojó A tampoco de estar El día que tu mamá te falte No llore Porque te vas a acordar De esta carita que ves ¡Bien! Sí, sí, sí Vamos, vamos Suéltamelo G Sacarme esas guitarras Hijos de puta ¡Vámonos! G, G A, A, A ¡Let's go! Esta mierda es dura La bestia que no compita Seis años después El puto AVE TENIX Resucita Han venido a reventarme Lo siento No he muerto He vuelto Para quedarme ¡Vámonos! Y hay que no lo sepas Y lo digo yo Yo Mis combinaciones Sin contradicciones Sincronizas Que tu muerte ya llegó Ni siquiera yo entiendo Cómo fluyo así Bro No me eches la culpa Juro que yo nací así Con una convicción No la hará de componer Poner con precisión Cada palabra en del papel Soy el rapero Más puro y dudo Que uno de los que yo Pueda superar mi cuido Cuando fluyo este nivel No vengas de aquí Porque soy el alquimista No vengas de Illuminati Que tal papi Y si voy con flow Siempre voy bien Pasa estoy relax Y partiéndole la cien Pasa que voy y esto Soy el esquimán Me dices el niño y él Ay me robe a tu mujer Bro Esta mierda no lo peis Cabronazo en esta mierda Mira en Vaya Space Tú fuman mierda mala Y yo fumo parpe el hate Porque corro con la banda Como corre Gareth Bale Que vengo de Alicante Que yo soy como un roble Soy visitante Porque mis frases valen doble A él lo prefieren De verdad A este pibe lo prefieren Te espero en la ronda que viene Ah no Perdieron todos estos nenes Dejad de rapear No es un brinco Acá de mi novio y del Andillo Me echa la bolla Acabo la venada Yo estoy con mi novia No sé mall A mí me falta modencia, yo estoy el etnológico, pero porque soy una bestia. Me sobran segundos, mira, dame dos más y te hundo, salvaje. Me matas y resucito, la gente se entera porque te follo y encima te grito. Gracias por ver el video.